Ahora vamos a cortar líneas delgadas midiendo así nuestro molde, vamos a cortar de ambos colores, vamos a partir la toquilla a la mitad. Vamos a comenzar colocándola en las líneas que pusimos anteriormente. Vamos a ir colocando de esta manera, vamos a ir subiendo una línea hacia arriba. Pueden ir ayudando con una aguja si se les dificulta ir metiéndola entre las líneas. Tienen que ir quedando en forma de V. ¡Gracias! Aquí ustedes pueden seguir tejiendola dentro del molde o si lo prefieren pueden sacarlo de él. ¡Gracias! 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 Ahora colocaremos una línea del otro color. Y así vamos a ir tejiendo una línea de un color y la otra del otro color. igual tiene que ir quedando en forma de V. igual tiene que ir quedando en forma de V. la línea que colocaron antes la delgada, no la oreza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.